Este máster va dirigido a cualquier profesional que tenga o vocación por el sector financiero o que tenga necesidad de trabajar en el ámbito financiero. La ventaja que tenemos los directores financieros es que somos necesarios en cualquier sector de actividad, lo cual incrementa muchísimo nuestras posibilidades profesionales y troncalmente los conocimientos de un director financiero en gran parte son comunes sea cual sea el sector de actividad para el que estás trabajando. Por un lado es evidente que alguien que estudia finanzas necesita conocimientos teóricos, desde luego eso se lo vamos a dar, pero nosotros formamos para que la gente trabaje, formamos para el empleo, con lo cual esos conocimientos prácticos es darles esa orientación para que el profesional tenga capacidad de solventar problemas, tenga capacidad de organizar el área financiero fiscal de una empresa y tenga capacidad de ejercer la función con éxito. Orientación práctica basándonos en conocimientos teóricos. Lo primero es trabajar en todos los sectores de la economía, porque todos los sectores de la economía necesitan personas llevando la administración, llevando la gestión y siendo directores financieros. Claro, llegar a ser director financiero necesita de una trayectoria. Se puede empezar desde ser tesorero hasta ser credit manager, hasta ser gestor de cobros, hasta ser alguien que lleve la fiscalidad o que lleve el control de gestión, con el objetivo último de que acabe siendo director financiero de una empresa. Posiblemente primero de una pequeñita, pero tendrá nuestro apoyo para seguir creciendo y además en IMF hay una bolsa de trabajo que le ayudará en esa búsqueda de empleo.